Ser feliz es que yo encuentro en la calle vigente, que tengo que ir a la ciudad. Un paseo conmigo, un paseo conmigo, un vestido de seda, y de que se recibe, ya lo ves, soy feliz. Disculpame si hoy te vengo, a después de ti, a ver qué más, que la tengo a los árabes, si tu mamá vende, la foto debe arrender, y el mundo bonita, y que la posa interna, primero, primero cantamos, pero no hay tiempo a ver, a ver qué más. Quédate en Buenos Aires, si por tus venas corren, mi río de Alcital, sienta la esquina, te espera una aventura, déjate de locuras, no quieras esconder. ¿Qué más? Si por tus venas corren, mi río de Alcital, sienta la esquina, se cae aquí. Te espera una vez en una locatía, no es tanto de locuras, no quiero ser una locura, no hay problema. Quedate en Buenos Aires, si todavía vengo las fotos de cartero. El marco de Toronto, que tiene una locura, se encuentran estas editadas en la zona delале. tiene una locura, se convierte en una zona de tuplejo en una zona de el Norte. ¡Vamos! que había que estar en tuplejo. ¡Vamos! La ciudad de Andalucía ¡Oh, María! ¡Oh, María! ¡Cuántos son! Así cantaba mi viejo, yo soy hijo de Italia, aún estoy con sueño en la guitarra Soy amigo de un guitarro, no llego mi destino, es que quedo en el barrio Estoy avanzando con las flores, las palomas y los líos de Jesús, te sigo de italiados No recuerdo esta canción Así cantaba mi viejo, yo soy hijo de Italia, aún estoy con sueño en la guitarra Soy amigo de un guitarro, no llego mi destino, es que quedo en el barrio ¡Adiós! 됐습니다 자 Gracias por ver el video.